Hola a todas, os venís a hacer la compra conmigo como sé que os gusta mucho cuando os enseño las cosas que compro en el super pues he pensado que como me tocaba ir a hacer la compra a Mercadona he dicho pues me voy a grabarles un blog, aunque no va a ser blog, blog entero sino que va a ser un blog más donde os enseñe las cosas de la compra como organizo las cosas en la despensa y a lo mejor alguna recetilla también os enseña así que nada, que espero que os guste mucho ya tengo aquí las bolsas preparadas, esta de tela y dentro de la de tela van dos de estas grandotas de plástico que reutilizo y ya está, además yo siempre, siempre, siempre me llevo bolsas de tela para comprar pero no solamente la compro, sino que cuando voy a Zara a tiendas de ropa me llevo bolsas de tela y siempre les digo que no me den bolsas de la tienda y lo meto todo en la bolsa de tela así que creo que son pequeñas cositas pero que si todos lo hacemos y vamos implementando cosas en nuestras rutinas y en nuestro día a día pues podemos ayudar, así que nada, que vamos bueno, habéis visto esa cosa de esa caja de Zara porque es un pedido que me ha hecho una chica por Vinted que no sé si sabéis, pero yo tengo perfil en Vinted que es una app donde puedes vender ropa, zapatos, bolsos que ya no usas y como yo pues en verdad entre que me mandan ropa y me compro bastante, pues luego no me da la vida en utilizarla toda, entonces tengo muchas cosas a la venta en mi perfil de Vinted por si os queréis pasar, está toda la cajita de info bueno, pues me había aparcado en correos mascarilla y vamos al lío, primera parada de verdad todavía no me acostumbro a la mascarilla voy a echarme gel antes de empezar a irme a casa y luego otra cosa que hago es tengo un spray aquí en el coche que es desinfectante entonces lo utilizo para desinfectar el volante el cambio de marchas todo lo que voy a tocar, vamos, en definitiva y con esto pues también desinfecto en plan las bolsas bueno lo que son más objetos en Mercadona este nos lo han mandado del trabajo para, pues eso, para el trabajo pero en Mercadona sé que tienen uno que de hecho yo lo tengo ahora cuando llegue a casa os lo enseño que es un gel desinfectante también de alcohol al 80% o algo así y que también sirve pues eso para desinfectar yo que sé cuando me llegan paquetes a casa o todo lo que es envoltorio por fuera con un paño le doy y va súper bien ahora os lo enseño vamos a casa y además os voy a enseñar la comida que voy a hacer porque como ya es la hora de comer son las 2 y cuarto y me voy a hacer berenjena rellena que el otro día os la enseñé por Instagram y me pedisteis algunas las recetas así que nada os voy a enseñar la receta que se la he copiado mi madre y aunque bueno con alguna variación pero me refiero el modo de hacerlo súper fácil buenísimas que me salieron el otro día y os repito así que a los enseñaros bueno pues ya he vuelto a hacer la compra así que os voy a enseñar rápidamente porque llevo cosas que son de frío entonces lo tengo que meter en la nevera corriendo pero cual ha sido las cosas que de normal suelo comprar ideas de lo que suelo hacer con esos alimentos por si os ayuda antes de enseñaros la receta de las berenjenas rellenas algo que no falta nunca son yogures yogures de soja naturales los que van sin edulcorar y estos ya sabéis que me los hago siempre pues con granola que me hago yo casera con arándanos frambuesas pepitas de chocolate les meto fruta o sea siempre para desayunar desayuno eso con granola y arándanos y frambuesas normalmente pero bueno para meditar la receta también me los hago a modo de pues eso con fruta luego otra cosa también que me gusta mucho es el queso ricota vale me gusta mucho el queso ricota de Mercadora este que es un queso como muy cremoso que lo utilizo mucho para untar con pan en hacerme tipo bocadillitos con jamón cocido con pavo y con salmón así que bueno está súper súper rico luego pulpo patas de pulpo también me compro que está en la sección donde está el salpicón de marisco todo esto entonces ya vienen precocidos simplemente hay que meterlos dos minutitos o tres en agua hirviendo y luego me lo hago con patata cocida que la paso por la sartén porque a mí me gusta que esté un poquito durita le echo aceitito pimentón y tardo 15 minutos en hacerme un pulpo a la gallega que oye que me perdonen los gallegos pero cuando lo he enseñado por instagram me habéis dicho gallegas que tiene pintón que podéis utilizar patata normal obviamente pero yo para ir más rápido utilizo las patatas que están precocidas que van al micro entonces es súper fácil que son estas patatas de aquí que vale que también la hay en patata la venden en boniato pero bueno las de boniato nunca las he probado he probado siempre las patatas estas de micro se meten 6 minutos al microondas y luego pues está listas para comer que aquí también me las hago con mantequilla y salsa de trufa bueno me las hago como de mil maneras pero estas sobre todo son súper fáciles para las cuezo y luego las parto en rodajitas las paso por la sartén un poco para que queden más crujientes y las pongo de base con el pulpo y están de muy bien jamón serrano no suelo comprar mucho pero como ahora me apetece mucho cenar a veces melón con jamón pues me he comprado jamón serrano porque tengo melón y no jamón y a mí me gusta mucho este el de Trevele así que bueno está bastante bien luego también me compro salmón ahumado marinado para hacerme una en tostadas en tipo pan de pita etcétera para pues cenar o merendar frambuesas que como bien me las compro de dos en dos porque es que yo me fundo una tarrina en un día básicamente luego también me gusta mucho comprarme la calabaza esta que viene al vacío ya cortada en tacos y zanahoria la bolsita pequeña porque siendo yo sola pues no me hace falta comprarme la grande para hacerme purés entonces me hago purés de calabaza y zanahoria le pongo un poquito de púrcuma y de curry y está de rechupete piña me encanta esta piña natural cortada en rodajas es que yo al final voy a lo práctico sé que me la podría comprar normal pero creo que se desperdicia muchísima piña con toda la piel la cáscara y todo y el precio está por el estilo así que prefiero comprarme esta que aprovecho yo creo que más la piña luego me encanta el carpaccio no es algo que suelo comer habitualmente pero a lo mejor dos veces al mes sí que me lo compro carpaccio de ternera es carne cruda que va con el parmesano y yo luego compro este dúo que va rúcula y canónigos lavados entonces lo pongo al centro me pongo las lonchitas de canónigo por todo alrededor del plato he hecho un chorrito de aceite y de lima exprimo media lima y esto está para cenar además tiene un montón de proteínas y está buenísimo luego tampoco suelo comprar de carne picada pero como hoy voy a hacer la berenjena rellena pues me la he comprado a Drede porque me la compro solamente puntualmente cuando voy a hacer algo que necesito y preciso de carne picada y me he comprado esta que es de pollo y pavo y es con la que voy a hacer ahora las berenjenas rellenas luego me compro también estos bricks de vino blanco pequeñitos porque yo cuando me hago el pescado al horno la dorada la lubina me gusta echarle vino junto con el aceite la pimienta las verduritas y de verdad no sabéis lo rico que queda con vino blanco bueno imagino que lo sabréis pero bueno yo compro esto porque como soy yo sola pues comprarme un brick de un litro se me pone malo entonces me compro estos que van pequeñitos que cada uno son de 25 centilitros y me van súper bien luego también me compro leche de coco para cocinar porque esta a veces me hago con curry como la salsita y me lo hago con arroz y pollo o con verduras entonces bueno la verdad que de vez en cuando no es algo habitual pero justamente me lo he comprado porque me apetecía hacérmelo luego de cosas así tipo legumbres que me chiflan me compro garbanzos ya cocidos y lenteja pardina vale en los botes estos pequeños también porque si no se me ponen malos con esto por ejemplo me hago muchas ensaladas tipo con aguacate maíz huevo duro o sea me hago mogollón los garbanzos los aguacates también en mi invierno garbanzos con espinacas o a veces los mezclo o lentejas mixtas o sea ensaladas mixtas de lenteja y garbanzos y luego el garbanzo también lo utilizo mogollón porque me hago hummus me encanta el hummus me lo hago yo y luego también me compro la alubia roja porque esta por ejemplo no me la compro muy habitualmente pero si que cuando me quiero hacer a lo mejor rollo nachos caseros que me los hago también y están de muerte pues me la compro entonces me he comprado la alubia roja o por ejemplo para fajitas también entonces me he comprado la alubia roja porque me voy a hacer nachos no se que día pero me voy a hacer nachos entonces yo pongo esto carne picada bueno lo que voy a hacer es como hoy voy a hacer la mezcla de las berenjenas rellenas y siempre me sobra carne picada con la carne de la berenjena me la voy a guardar y la voy a mezclar cuando me haga nachos con esto la carne de pavo y pollo con la carne de la berenjena le voy a poner luego también cebollita pimiento rojo pimiento amarillo y pimiento verde que me envió una chica el otro día y tengo ahí que me ha mandado a la huerta de Almería y le voy a echar el sazonador de fajitas que he comprado este que es así un poquito picante y entonces con eso voy a hacer la salsa junto con guacamole y queso rallado no voy a hacer los nachos también me encanta el tomate seco lo sabéis que se lo pongo muchísimo a ensaladas a tipo también en tostas en panes a la pasta entonces bueno me flipa me flipa y luego también compro tomate triturado que es el que utilizo para las pizzas yo no compro tomate frito con tomate triturado y luego también para la pasta utilizo este vale pero no lo frío se lo he hecho directamente media sandía porque mi fruta favorita de la vida es la sandía y no podía faltar luego me he comprado limas que me encanta la lima se lo utilizo un mogollón me he comprado frutos secos porque con estos frutos con el cóctel este natural es con el que me hago la granola lo pico todo bien y cuando tenéis un vídeo un vlog en cuarentena que tenéis como hago la granola lo podéis ver luego me compro también aceite de coco que lo utilizo bastante para la granola también para el pelo o sea lo utilizo tanto para cocinar como para belleza la pasta siempre me la compro integral hoy lo he comprado porque tenía bastante pero bueno me voy a enseñar algunas de las que me gustan por ejemplo esta de trigo sarraceno las helices estas los macarrones perdón me encantan y siempre tanto los fideos la pasta todo lo compro integral luego masas de pizza que esta me gusta mucho que es de cereales y semillas y va espelta quinoa salvado chía y es con la que me hago las pizzas caseras va un pack de dos y bueno pues eso le pongo el el tomatito triturado el queso ya lo que yo quiera le pongo lo que yo quiera tortillas integrales para hacerme las fajitas queso rallado que yo me compro el de sin lactosa porque como veis yo no tomo leche y los yogures son de soja entonces a ver no soy intolerante a la lactosa porque me hice las pruebas pero sé que no me sienta bien entonces no intento evitarlo porque bueno si sé que no me sienta bien pues para qué voy a tomarlo aunque a veces me tomo mi queso curado que me encanta y mis cosas con con lácteo pero bueno que si puedo evitarlo lo evito porque me sienta mejor luego me he comprado dorada para hacerme al horno como os decía con cebollita tomate zanahoria al horno y vino blanco arándanos la mozzarella por un tubo o sea me compro todas estas de mozzarella de dos en dos y también me encanta esta que es mozzarella de búfala de campana me gusta muchísimo me la hago ya sabéis con tomate cherry orégano y albahaca luego pan de pita que os lo enseño muchísimo por instagram en mis cenas para vagas y muchas me preguntáis que donde lo compro pues en cualquier super hay en consume en carrefour en mercado donde también tienen y van estos packs luego me he comprado guacamole que aunque a mi me encanta hacérmelo a mi casero bueno pues siempre te viene más fácil pues tenerlo ya hecho y este está bastante bien que tiene un 95% de aguacate luego me he comprado champiñones vale que con esto por ejemplo pues para la pizza me lo suelo hacer tomate cherry de tomato que son los que más me gustan la salsa de trufa que no puede faltar en mi cesta de la compra de mercadona o sea me las compro también de dos en dos pero es que tenía otro ahí sin empezar y esto por ejemplo me lo pongo en pizzas me hago una pizza de champiñones con salsa de trufa con las patatas estas del micro que os he dicho me las hago en la sartén después de cocerlas con esto y un pedín de aceite de mantequilla y están de muerto o sea la salsa esta con pasta está espectacular o sea la verdad si me habéis probado esto está buenísimo y luego como ahora me estoy haciendo ensaladas de verano con patata y cebolla y huevo duro le pongo aceitunas negras entonces lo que he visto es que yo me compro el bote grande de aceitunas y claro lo abro le pongo yo que sé 12 aceitunas y luego se me queda ahí hasta que vuelva a hacer entonces se me ponen malas y acabo de ver que esto no lo he visto yo porque nunca compro aceitunas esto que lo venden en partido en rodajas lo de rodajas me da igual porque me lo corto yo vamos que no es por nada más pero lo que quería es que fueran packs pequeñitos individuales entonces solamente lo había cortado en rodajas no había en aceituna entera entonces me he cogido aceitunas negras en rodajas y van 3 potecitos ideal para hacerme las ensaladas ah vale y os iba a enseñar también el alcohol este que os he dicho de limpieza es este vale alcohol del 70% de limpieza hogar de casa va eso en spray entonces yo pues lo que hago es darle con un trapo y pasárselo a todos los productos y a todas las cositas de casa para desinfectar pues así es como tengo ordenada la despensa os la voy a enseñar aquí como os he dicho pues nada todo lo que es lata conserva no tomate el vino blanco la lenteja los garbanzos la lubria leche de coco guisantes mermelada pues esto en rodajas la salsa de trufas jalapeño maíz también tengo por ahí el tomate seco atún natural la fajita luego aquí tengo todo lo que es pastas fideos arroces frutos secos arriba tengo pues alguna semilla el aceite de coco y luego tengo todo lo que son pan pan de pita las fajitas picos regañas que me gusta a mí tener ahí de todo y así es como lo tengo organizado son cereales todo lo que es dulce ¿no? la avena las pepitas de chocolate y todas las infusiones aquí abajo y luego en la nevera pues lo tengo así organizado aquí tengo la sandía y el melón los yogures los arándanos los arándanos luego tengo todo lo que es un poco de un tal y tal pues la mozzarella la salsa el aguacate o sea el guacamole el tricota el queso rallado luego aquí tengo pues la masa de pizza las frambuesas una cebolla y aquí tengo en esta bandeja todo lo que es carne y pescado ¿vale? el salmón la carne picada el jamón cocido el jamón braseado y luego aquí todo lo que es verdura y fruta que os he enseñado los pimientos que ya os he dicho que me los haya mandado Isa y luego pues nada aquí tengo también mermelada la salsa de soja la piña el chocolate que yo compro del valor del 92 la mozzarella y los huevos y nada si os apetece también de todas formas saber cuáles son mis favoritos de alimentación que no sean de Mercadona sino de Aldi de Carrefour etcétera tenéis un vídeo en el canal que os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis bichear y bolismear que ahí tenéis más cosillas de alimentación y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ¿veis? Lo que me ha sobrado del relleno de la berenjena me ha dado para un tupper, lo voy a dejar aquí que se enfríe y lo meto en la nevera y luego esto yo me lo hago con revuelto o lo voy a utilizar para los nachos que os he dicho antes. Y nada, ahora a esperar 10-15 minutitos a que se acabe de hacer la berenjena y a disfrutar. ¡Tadam! Este es el resultado final. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Ya os dejo que voy a acabar de comerme mis berenjenitas que están desde chupete. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!